Y el partido está a punto de comenzar. Este árbitro le gusta aplicar las 17 reglas tajantemente. Y parece que los jugadores no se han dado cuenta de que es un árbitro estricto. ¡Puede hacerlo! Debo decir que fue una pelota muy mal cruzada. Un poco de lucha por el balón. Tiro libre temprano en el juego. No logra pasar la pelota. Y ahí continúan con el juego después de que les da el balón, Richard. Si pasa una mosca volando, pita el árbitro. Es increíble. ¡Buen tiro! ¡Qué mal tiro! Tiró una torta y era de milanesa. Pase incorrecta. Jugada de pureza. Parecía que entraba. Este jugador pudo provocar un penal. ¡Qué forma de perder la pelota! Parecía que iba a ser algo diferente, pero no lo consiguió. ¡Buen pose! Se abre espacio y genera una gran acción. ¡Guanón sale y otorga tiro de esquina! Esa es la lucha por la pelota. Servicio muy malo. La pelota queda a la deriva y la pierde. En el saque de maldad. Ahí se ve la técnica individual. Se va afuera de la cancha. Puede ser una buena oportunidad, aunque está lejano el balón. Un pase con una gran oportunidad. No iba a dejar que ese tiro se... ¡Gol! Siente que lo hizo parecer sencillo, pero es por su gran técnica individual. Eso te demuestra que no es necesario pegarle tan fuerte a la pelota, Enrique. Es suficiente con engañar al arquero. 1-0 el marcador, apenas en el arranque. La intercepción justo a tiempo. ¡Qué bonito! Tiro de esquina que puede hacer daño. ¡Buen cabezazo! ¡Cuidado, llegado! ¡Pues aquí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Abre espacio y genera una gran acción! ¡Cómo lo hizo para salvar eso! ¡Qué bien se vio el arquero! Ahí han perdido la posesión. Llega antes a la pelota. ¡Buen servicio! Esa entrada pudo ocasionar un pénalty. Tienen buenos hombres con brazos muy fuertes para meterla hasta el área. ¡Buen acción! ¡Penalty inobjetable! Clarísimo, el penal es indudable y me parece que tenía que haberse ido. ¡Buen acción! ¡Bien el arquero! Me parece que intuye muy bien a dónde le va a disparar. ¡Y ahí va eso! La irá a desaprovechar y el centro justo al portero. Es una gran intercepción. ¡Atajada! ¡Enorme! Pero en serie. El jugador la cabecea. Hemos llegado a la primera mitad. 1-0 apenas. No hay mucho que decir al llegar al descanso, Ricardo. Pues ojalá se activen las cosas en la segunda parte, Enrique. No hay mucho que decir al descanso. Yой台 no acá. No hay mucho que decir al descanso. No hay mucho que decir al descanso. Ojalá te apagar. Ujalá te empoderar el bcastingón. Subtitulado. Ujalá te empoderar el 2500. ¡Ataja!